Los problemas relacionados con el corazón son un padecimiento constante que afecta a los menores de edad, ya que es durante los primeros meses de vida cuando son detectados. Los problemas cardíacos del corazón, se menciona que son las malformaciones congénitas más frecuentes a nivel mundial y las cardiopatías ocupan, por cada mil recién nacidos, hay ocho pacientes enfermos del corazón. Entonces es una cifra muy importante y por lo tanto siguen naciendo niños con problemas del corazón. Cuando se nace con algún tipo de estas malformaciones, el corazón da manifestaciones durante los primeros meses de vida. Entre estos síntomas se encuentran dificultad respiratoria, pobre ganancia de peso, cianosis, problemas de salud frecuentes. Dentro de los padecimientos cardíacos, se encuentran en cardiopatías congénitas, arritmias y problemas del corazón adquiridos, por lo que es importante que sean atendidos por un especialista, ya que en ocasiones pueden ocasionar la muerte. Con imágenes de William García, información de Tania Medina, Telemar Noticias.